Según datos del Consejo Nacional de Población, para 2015 en México había 20.5 millones de padres que vivían con sus hijos. La edad promedio de estos era de 44 años. 95 de cada 100 padres dijeron estar casados o vivir con su pareja en unión libre. Datos de la encuesta intercensal, dada a conocer por la CONAPO, reflejan que el 5.4% de los padres que vivían con sus hijos no tenían ningún tipo de estudios. 59.2% tenía estudios básicos. 18.1% estudios de bachillerato. 15% contaba con estudios de licenciatura y solo el 2.2% tenía estudios de maestría o superior. Asimismo, 22.2% de los padres que vivían con sus hijos dedicaron al menos una hora a la semana en atender a los pequeños menores de 6 años. Notimex.